Hola que tal, si eres de Apaxingán seguramente en alguna ocasión has escuchado Que bonito Apaxingán, tierra de lindas palmeras No? Entonces que tal esta Eso que me haces a mi, lo vas a pagar muy caro Tampoco, y quizás esta No? O tal vez el Zenaido de Apaxingán O por lo menos escuchaste que tus abuelos o tus papás alguna vez hablaron del grupo El Poder Quizás las nuevas generaciones no lo sepan Pero aquí en Apaxingán hubo un grupo musical Que puso muy en alto el nombre de Apaxingán a nivel nacional e internacional Sobre todo en los Estados Unidos Hoy a través de nuestra historia El Poder de Apaxingán A finales de los años 60 e inicios de los 70 El ajo de la música estaba todo lo que da en Apaxingán Y fue en 1972 para ser exactos Cuando nace el grupo El Poder El cual se integró después de la extinción de la agrupación más popular en aquellos ayeres Los Jams, que generalmente tocaban covers de rock and roll de aquella época 68, 69, nos salimos unos integrantes del grupo Los Jams E integramos el grupo El Poder De ahí, Jesús y Felipe Naranjo Aguilera, originarios de Periván Junto a Elías Zamora Betancur y Héctor González Forman el Poder de Apaxingán Donde además invitaron a Román López Galeana y Pedro Macías Con esta integración conformaron un excelente grupo De un nivel musical bueno Con la meta de grabar un disco Y dadas las posibilidades lo logran Ya que su buena preparación les permitió presentar Un excelente material discográfico El cual despertó el interés de la compañía Capitol Con la que firmaron bajo la producción del paisano Jesús Rincón Cárdenas Gracias en parte a la intervención de su hermano Jorge Quien también era compositor Nos conectamos con el señor Rincón A través de don Jorge Rincón Cárdenas Anunciaba tiendas y eso, aquí era un carrito Entonces a él lo conocimos como compositor Y él nos conectó con Chucho Rincón, su hermano Que era ya director artístico de Capitol Grabaron un disco tipo Sacazonapan con Capitol Que primero sí grabamos un disco en Capitol Que estaba el cenario de Apaxingán Tipo Sacazonapan porque era del mismo autor De Rubén Méndez del Castillo Y algunas baladas que nunca salieron Solamente se promovió el cenario de Apaxingán Laberinto y el sentido Con la salida de Chucho Rincón de Capitol Y cierta popularidad que lograron Se van y firman con Areola Donde Rincón ya estaba trabajando Nos cambiamos con Areola también Y nos empieza a mandar material Y de los compostores de aquí Entonces fue cuando montamos Lo Vas a Pagar Chula de Más Prieto Que tú ya sabes Fueron de las melodías del primer LP De las cuales Lo Vas a Pagar rápidamente Llamó la atención en las radifusoras De la Ciudad de México Estaciones radiofónicas Como Radio Sinfonola Pues los empieza a programar Y así reciben su primer disco de platino Estuvimos en ventas unas semanas Por ahí mi hermano tiene un disco de platino Creo que por 50 mil discos vendidos El poder salta a la fama nacional e internacional Produjeron nueve discos LP Con temas hechos por compositores de reconocimiento Pero el grupo luchó Y consigue que la empresa aceptara compositores de esta región Así lograron realizar varios temas populares Como las excelentes canciones De Jorge Rincón Cárdenas Las superrománticas del Dr. Elpidio Torres Villanueva Y las del experimentado compositor José Solís Ceja El Dr. Elpidio que ya lo conocíamos Don José Solís Nos dieron melodías Es importante destacar Que las composiciones grabadas en esta larga cuenta de cetatos También hubo unas muy buenas De Elías Amorá Betancur y Francisco Ruiz Duarte La enorme popularidad del poder a nivel nacional e internacional Originó su participación con presentaciones en vivo Por ejemplo Estuvieron prácticamente en todas las ferias más importantes del país Hay que ir a Irapuato Está la feria de la fresa Hay que estar tal día Van a estar el día fulano, fulano y fulano Hay que estar allí Que a León A la feria de León Estuvimos yendo a las ferias de León De Irapuato De Celaya Y de Morelia Y en el plan internacional Destacaron con sus giras en la Unión Americana Sobre todo en el Aragón Bull Room de Chicago Que era algo así como el Madison Square Garden La primera vez que fuimos a Chicago La primera presentación fue en el Aragón En ese tiempo, no sé si ahora Pero en ese tiempo era el salón más El de lujo Que iban los grupos grandes Los conciertos grandes Está enorme Estuvimos en California En varios salones también En Bakersfield En Indio En Dallas Nada más Hubo la oportunidad De presentarse en España Pero lamentablemente Esto no se concretó En Pañales nada más Una ida a España Pero no No se concretó Surgieron muchas cosas La devaluación Y la compañía Alterneron con los grupos de la época Como los Aragón Los Socios del Ritmo El Grupo Indio Los Jinetes La Banda del Recodo Varias veces Cuando todavía no eran tan famosos Como ahora Con orquestas Que Pablo Beltrán Ruiz Luis Arcaraz Carlos Campos Mariano Mercerón Todas las orquestas Que venían aquí Pérez Prado Chuchu Ferrer Los Bukis Los Yones Con todos Pese a su enorme popularidad No perdieron el piso Además estuvieron en la televisión Donde debutaron En el programa televisivo Más importante En esos momentos De la empresa Televisa Con Guillermo Ochoa Pues mira La televisión Fue precisamente Por Por Ariola En Televisa Si El noticiero De Guillermo Ochoa Con Lourdes Guerrero En Paz Descanse En 25 años Aproximadamente De vida activa musical Hubo cambios constantes Pasaron por estas filas Músicos de la región Y de otras partes De la geografía mexicana Entre ellos Flaviano Ángel Mario Franco Mireles Mario Estrella Luis Javier Pulido Isaac Soriano José María Peña Chemita Garibay Jesús Quincosa Gabriel García Raúl Navarro Paco de la Torre El famoso Apenitas Entre otros El último disco Se grabó en 1985 Un mes después del terremoto Estuvieron activos De 1971 A 1989 Se disolvió el grupo Por el tema Económico Y pues que la música Va cambiando Constantemente La música en vivo Como que perdió En ese tiempo Hubo un tiempo Que ustedes No sé si lo recuerden Perdió valor Hubo una reunión Que tuvieron por allá En el año 2010 Al Teatro del Pueblo ¿Sabías que El Poder Hizo una presentación En beneficio De la Biblioteca Benito Juárez Y que los primeros libros Se recaudaron Gracias a este grupo? A mi amigo Se le ocurrió hacer El baile del libro La entrada El baile del libro En el año 2010 El baile del libro ¡Muyện slipa le herramientas Se이나 aludio En el año 2010 Y esto Lo pudo